El 70% de los recursos del mar que se distribuyen en el país salen de la región de los lagos. Quellón es el principal puerto de desembarque y análisis de los productos que llegan a la zona, algunos provenientes de la región de Aysén. El trabajo es intenso y es que, ante la proximidad de Semana Santa, los controles, monitoreos y análisis son intensos. Todo ello con tal de evitar la extracción, traslado y comercialización de productos contaminados con marea roja. Su transporte de mariscos siempre con su denominación, su acreditación de origen legal y también el certificado de Seremia, este sello de calidad, de que este es un producto que no va a comprometer la salud de las personas. Hace 15 años funciona la mesa de marea roja encargada de velar que ningún producto salga de la zona sin autorización correspondiente. En el extremo sur de Cheloé, los dirigentes de la pesca artesanal juegan un rol fundamental en la prevención y apoyo a instituciones ligadas al tema. Nosotros aprendimos a vivir con el tema de la marea roja, convivir, pero también a ser casi fiscalizadores permanentes de nuestra propia gente para que no pierdan su fuente de trabajo y para que sigan trabajando, para que haya el consumo del producto, porque nosotros no tenemos marea roja, gracias a Dios, y eso ha sido un trabajo fuertísimo con la mesa de marea roja. Y sobre todo, poner en valor que los pescadores que están haciendo todo el esfuerzo por llevar a cabo el proceso de fiscalización, de certificación de los productos que vienen del mar y que son comercializados en los puntos de venta autorizados por la autoridad sanitaria, ese trabajo es muy importante que la gente sepa que no hay marea roja, que se puede comprar los productos del mar en esos centros autorizados. Controles marítimos y terrestres se han intensificado en la región con turno a las 24 horas del día para velar que todo esté normal antes, durante y después de Semana Santa, una labor que reúne el esfuerzo de varias instituciones. Es importante recalcar que estamos en distintos puntos de fiscalización, tanto en zonas de extracción como en desembarque, también en el transporte y la comercialización de estos recursos, y hoy día estamos asegurando, en conjunto con las demás autoridades, así llámese carabineros, autoridad marítima y seremia de salud, el que todos los recursos que salen de esta región lleguen a sus destinos con seguridad. Tenemos varios puntos de control en la región, cuatro de ellos están 24-7, o sea, tenemos permanentemente controles en distintos puntos estratégicos en la región, de tal forma que los puntos de comercialización lleguen recursos que sean con acreditación de origen legal y que sean seguros para la población. A los controles, monitoreo, análisis y fiscalización se suma el llamado permanente a la comunidad a poder adquirir productos del mar que cuenten con los sellos de autorización o en establecimientos establecidos. De esta manera, se contribuye al plan cuyo objetivo fundamental es proteger la salud y la vida de la población.